La barbería y el tatuaje, un vínculo estrecho con el arte, fue el tema abordado durante el espacio Master Tattoo efectuado en la Casa de la Cultura Eduardo Sabori Pérez del municipio de Campechuela. El encuentro contó con la presencia de los artistas Marcel Chacón y Manuel Dib, quienes brindaron detalles de sus inicios en estas profesiones y su estrecha relación con las artes plásticas. Los presentes conocieron además sobre las constantes acciones de superación que desarrollan estos jóvenes en el afán de perfeccionar su labor, logrando acabados dignos de una obra de arte. El barbero hoy en día es un artista porque conlleva motivar al cliente cada día más y que el cliente se sienta cómodo con el corte que yo le estoy. El tatuaje más especial que yo he hecho en mi vida fue el de mi padre, porque mi papá es una persona que no le gusta nada de eso, nada, nada de eso, y él se le brindó porque confiaba en mí, confiaba en lo que yo era capaz de hacer para hacerse ese tatuaje. En un ameno intercambio, se profundizó en los elementos históricos del tatuaje, los tabúes presentes en la sociedad sobre su uso y significados, así como el papel que se le atribuye a un corte de cabello en la personalidad de cada individuo. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrama.